Fundamento de la fraternidad universal, el señor Divaldo Pereira Franco tiene 50 años de oratoria espírita, es poseedor de notables abuelos años. Mis queridos hermanos, que permanezca con nosotros la paz de Dios. En el último mes de julio, en el año pasado, las expectativas de la humanidad se direccionaban a una ciudad americana, donde se realizaba más un proyecto de la NASA para decifrar uno de los graves enigmas de la cultura contemporánea. En aquellos días, en Pasadena, California, un proyecto había conducido por intermedio del cohete Passifinders, un robot para estudiar la realidad del planeta Marte. Hace años, que los científicos de la NASA hubieran encontrado unos meteoritos que cayeron en la Antártida y que se encuentran bajo la designación de SCN. Y que, por cierto, había llegado del planeta rojo y en ello se había encontrado vestigios de vida bacteriológica fosilizada. Lo que se fuera verdad, eso significaría que en alguna época hubo vida en Marte. Esta documentación firmaba que hace 3.800.000.000 de años la vida en Marte habría sido posible y por ello, por intermedio de este cohete Passifinders, y aquel mes de julio fue colocado el robot de sojourner, que significa obrero extranjero temporario, para que pudiera estudiar las rocas de Marte y informar a la Tierra su composición y la posibilidad de la vida. Este extraordinario propósito de la NASA ofrecía a la humanidad una visión optimista al respeto de la vida fuera de la Tierra. Las informaciones llegaban con una celeridad extraordinaria y por primera vez en la historia se pudo fotografiar el atardecer de Marte, el amanecer, y estudiar de inmediato las primeras rocas, lo que ha producido un impacto tremendamente decepcionante. Las primeras investigaciones demostraron que las rocas de Marte presentaban la misma composición volcánica de las rocas de la Tierra, lo que difería totalmente de la composición de aquellos meteoritos, y a la vez, la posibilidad de vivir en Marte más una vez era postergada. Sin embargo, las investigaciones prosiguieron y las fotografías que llegaron a la Tierra solamente serán decodificadas hasta el año 2005, cuando entonces se tendrá seguridad al respeto de este planeta misterioso que es el más cercano de nuestra habitabilidad terrestre. Este paso de gigante llegaba en el momento en que la cultura tecnológica y científica se encuentra profundamente perturbada. en el fin del siglo XIX y al comienzo del siglo XX, los utopistas establecieron que la ciencia ya no tenía más nada que descubrir. Lordi Kervin y otros habían afirmado que todo que estaba por descubrirse, la ciencia ya hubiera realizado. El propio Tomás Edison había dicho que la ciencia ya no tenía más nada para presentar al conocimiento de la humanidad. Y sin embargo, cuando Lordi Kervin vino a desencarnarse, en el año 1907 tuvo la alegría de ver que estaba equivocado. Porque en el año de 1905 Alberto Einstein presentaba la teoría de la relatividad y del tiempo y del espacio cambiando totalmente el conocimiento de la realidad terrestre. Y a partir de entonces, la ciencia ha detectado más preguntas que poseer interrogantes contestados. Vivimos en un momento fascinante cuando la realidad del macrocosmo se mezcla con las dificultades de entender el microcosmo y la criatura humana y este juego de posibilidades se siente esmagada. Sin tener certeza, solamente con preguntas que acompañan las interrogaciones de los científicos. Cuando se creía que la ciencia tenía y a descifrar del enigma de la vida, los científicos en una reunión reciente presentaron casi doscientos interrogantes para los cuales no tiene explicaciones. Desde los más sencillos, ¿qué es la electricidad? Por cierto, se sabe que la electricidad resulta de una partícula subatómica, el eléctron. Sería entonces la luz que es una emanación de un fenómeno eléctrico, la realidad de un corpúsculo o de una onda. Las investigaciones de la física cuántica afirman que la proyección de la luz experimenta cambios, porque en el momento que es corpuscular es también vibratorio. Es decir, que la energía se hace materia que se convierte en energía y que vuelve a cambiarse en materia. La ciencia entonces está delante de otros interrogantes. Todos nosotros preguntamos ¿por qué hay tinieblas en la Tierra? ¿cuál es la razón de la noche? Y naturalmente todos tenemos una contestación inmediata. La noche es resultado de la posición del Sol que se encuentra al otro lado del planeta. y eso no es la contestación total. Es solamente una parte de la respuesta porque se sabe que hay en el universo millones de millones de astros más poderosos que el Sol, millones de veces estrellas más luminosas que la nuestra. y por qué esta luz no ilumina la Tierra en el momento de la noche. En el año de 1823 Wilhelm Huygens Albers presentó una paradoja que es conocida en la ciencia astronómica como la paradoja de Albers. Si hay estrellas más luminosas millones de veces que el Sol porque la Tierra no es totalmente clara y la paradoja nos dice es que estas estrellas están tan lejanas de la Tierra que su luz aún no ha llegado a la superficie terrestre porque el universo es aún una realidad muy nueva que tiene aproximadamente 15.000 millones de años y eso está todavía bajo contestaciones. Las preguntas que hacen los rayos astrónomos y los astros físicos son muy perturbadoras porque que hay el universo de donde ha surgido el universo inicialmente se dice que el universo surgió del caos cuando en el caos y en el vacío dos fuerzas se antagonizaban como si fueron dos clubes de fútbol uno de ellos clonación del otro tenía la misma fuerza la misma capacidad y por ello se anulaban reciprocamente hasta que un día al lazar una partícula se presentó en un lado y hubo el Big Bang la grande explosión de donde salió la realidad universal y del año de 1970 Bessias y Wilson dos científicos han recibido el premio navio porque habían detectado la explosión del Big Bang ¿será que eso es verdad? es una media verdad porque hace poco los científicos han descubierto estrellas más viejas que el universo y eso es una paradoja ¿cómo puede el hijo ser más viejo que su padre? entonces ¿se está recuento el origen del universo para posteriormente? ¿será que hay solamente un universo? ¿y si no hubiera el universo que habría entonces? estas preguntas son muy embarazosas para los científicos del área astronómica porque se ponen a preguntar por ejemplo todo que hay en el universo es constituido de una sustancia oscura pero esta sustancia oscura que tiene 99% del universo no es detectada no ha sido posible constatarla pero ella es constituida de una partícula subatómica llamada neutrino y el neutrino fue concebido en el año de 1930 por el astrónomo y físico cuántico Fosfi Cantoli pero solamente en el año de 1955 es que se pudo fotografiar el neutrino que es una partícula igualmente perturbadora porque toda partícula se presupone es material se nevarve el neutrino es una partícula material mientras tanto no tiene masa no tiene campo eléctrico no tiene campo magnético y es materia y su potencialidad es una sustancia tan especial que atraviesa una galaxia con la velocidad de lo pensamiento y se discreca donde se puede detectar esta realidad porque preguntan los astrónomos los telescopios por ejemplo el telescopio Hubble que ha conseguido detectar el surgimiento de una galaxia no ha conseguido fotografiar un hueco negro que consume las fuerzas del universo del punto de vista astronómico no hay respuesta pero hay interrogantes si salimos de esta realidad y venimos por ejemplo al campo de la fisio micro cirugía y encontremos fenómenos aún más perturbadores en la neurofisiología interrogan los cerebro logísticos será que el cerebro se explica a sí mismo donde comienza la mente y donde se liberta el cerebro será la mente un sudor de las neuronas cerebrales o será la mente la casa de comando de este equipo que tiene entre 75 mil millones hacia 100 mil millones de neuronas será que por intermedio de las micro cirugías se puede entender el mecanismo de la memoria cuando será posible que la memoria pueda detectar armacenar cosas abstratas por intermedio de fenómenos químicos eléctricos para ser incontestados en el momento que se quiera será el cerebro una computadora las computadoras por más sofisticadas aún son muy limitadas para explicar la realidad del cerebro y cuando vemos cuando vamos a la realidad de las microorganizaciones genéticas y veremos el DNA el proyecto Remona Humano está intentando decodificar el DNA esta partícula que es encargada de la transmisión de la vida de los caracteres hereditarios de la formación morfológica de la realidad fisiológica de los seres animales y humanos pero esta partícula posee tres mil millones de códigos y por intermedio de su decodificación se cree que llegará el día que la vida en la tierra será más abrazible las enfermedades congénitas los problemas teratológicos las anomalías serán corrigidas y la vida humana será saludable verdad se espera que después de la decodificación en el año 2005 se tenga una idea de cómo se puede intervenir en el cigoto en el feto para cambiar el sexo el color de los ojos el color de sus cabellos y cambiar la personalidad el carácter y su forma de vida porque preguntan las células se suicidan ya que la célula tiene una fatalidad biológica dividirse multiplicarse porque llega un momento que las células de la oreja dejan de crecer de los dedos de la nariz mientras las células de las uñas del cabello prosiguen creciendo indefinidamente porque ocurre este suicidio y porque tiene el ser humano esta forma y porque teniéndola hay seres que descienden del mismo deña y sin embargo presentan anomalías de formidad de gigantismo destrucciones de partes orgánicas pero para ello la genética la ciencia de la biología molecular no tiene respuesta esto porque la ciencia ha caminado por la ruta del organicismo cerebral del materialismo mecanicista en el momento que abre espacio para entender la realidad de la vida no solamente desde el punto de vista orgánico fisiobiológico la ciencia tendrá delante de ella misma las respuestas para la realidad universal para la realidad biológica desde por ejemplo la astronomía que en el principio era el caos y dos fuerzas repetimos se anulaban estemos delante no de una causalidad sino de una consecuencia se había en el caos dos fuerzas esto ya es una consecuencia es ingenio para el científico decir que había el caos y que el caos produjo dos fuerzas que eran antagónicas por su semejanza y a la vez una partícula se presentó que no estaba en el comportamiento y produjo el universo es una manera de negar la causalidad divina y alán kardec el extraordinario codificador de la ciencia espírita cupo el desafío de interpretar el incognoscible esta realidad causal cuando le preguntó a los espíritus conforme se lee en la cuestión número uno del libro de los espíritus que es dios la cuestión se presenta formulada de la manera correcta antes de alen kardec se preguntaba quien es dios así se comportaba la filosofía la teología la teleología la sociología y cuando se preguntaba quien es dios ya se regalaba la respuesta porque el verbete que quiere significar que hombre es y entonces tenemos la imagen de un dios antropomórfico de un dios de privilegio de un dios inferior de un dios que tiene naturaleza humana que protege un pueblo y desdeña a toda la humanidad al kardec que hace una pregunta neutral que es dios y los espíritus contestan es la inteligencia suprema del universo y la causa primera de todas las cosas es decir que este caos que estas fuerzas que lo diablo se mantenían ya era resultado de la expansión del psiquismo de dios era el ato de la creación y a la vez sea la caso con los científicos a estudiar la realidad de la ciencia espírita tendrán las respuestas para los problemas interrogantes de su pensamiento porque los científicos establecieron que la evolución de la ciencia y de la tecnología ha pasado por cuatro periodos distintos el primero periodo fue cuando Nicolau Copérnico presentó la teoría heliocéntrica este es el momento cumbre de la evolución del pensamiento porque se creía en la propuesta ptolomaica defendida por Aristóteles y por santo Tomás de Aquino la tierra se movía el sol era fijo entonces la tierra al revés la tierra era fija el sol se movía con todos los atos alrededor de la tierra este sentimiento y la propuesta geocéntrica fue destruido por la audacia de Nicolau Copérnico cuando presentó su teoría diciendo yo sé que es una locura y lo hizo para escaparse a la inquisición pero tenga derecho de soñar de pensar y he pensado de una manera arbitraria y si al acaso no es el sol que se mueve alrededor de la tierra sino la tierra que se mueve con los demás planetas alrededor del sol y representar el sistema heliocéntrico permitizó la Biblia destruyó el mito el mito antológico que pretendía establecer una realidad anticientífica y además al lado de Nicolau Copérnico Galileo Tico Brahe y todo un equipo de hombres extraordinarios como Isaac Newton demostrar la realidad universal dentro de este sistema heliocéntrico el segundo momento cumbre de la humanidad del punto de vista de la evolución científica fue el año de 1859 cuando Charles Darwin presentó la teoría del evolucionismo el origen animal vegetal de las especies y la lucha de supremacía del biotipo más fuerte por encima del biotipo más frágil en este momento nuevamente la Biblia fue puesta como una obra mitológica porque la teoría de Adán y Eva se dio paso a la concepción evolucionista mientras tanto esta conclusión de Carlos Darwin estaba fundamentada en una teoría anterior del año 1807 cuando Juan Bautista Lamarck presentó la teoría del transformismo deciendo que hubo biotipo inicial y una transformación lenta gracias a factores mesológicos y a factores filogenéticos sin embargo aún no estoy de la teoría Juan Bautista Lamarck porque antes de él en el siglo 18 Greta Biffin y Erasmus habían concebido la evolución de los vegetales de los animales que diario y después de hacer la vuelta al mundo y de estar en las Islas Galápagos pudo demostrar por intermedio del eslabón perdido y de la teoría estegiogenética de la evolución este ser un magno momento de la humanidad para los científicos fue por vuelta en 1895 cuando signo Freud presentó el psicoanálisis y demitizó la criatura humana diciendo que el ser humano no es divino el ser humano es resultado de la libido es un animal sexual y por ello sus problemas sus dificultades resultan de conflictos de naturaleza sexual Freud que fue perseguido por la intolerancia religiosa como Carlos como Carlos Darwin estaba demitizando el concepto de una criatura perfecta en la cual la divinidad sopló el aliento de la vida y la puso completa para evolucionar y el cuarto momento de la evolución de la humanidad es este que estamos viviendo que es caracterizado por la ingeniería genética que nos promete la clonación que nos promete el congenamiento de cadáveres que nos promete la virusterapia que nos promete este momento de biología molecular y de genética por ingeniería es el momento cumbre estemos casi de acuerdo con la clasificación de los científicos y los disculpamos porque no conocen a la ciencia espírita en realidad los patamares de la clasificación son cinco el primero si es la descubierta del sistema erocéntrico pero el segundo es la constatación de la ciencia espírita que fue presentada en la guerra el 18 de abril de 1857 cuando fue publicada el libro de los espíritus por Allan Kardec ¿y por qué? porque la ciencia espírita ha constatado la realidad del ser transpersonal ha encontrado en el laboratorio el alma humana ha confirmado que el ser no es la materia la materia es el involtório del ser que momentáneamente se mexe y esta forma para el proceso de la evolución de mañana ahí está el proceso de la evolución darwiniana porque cuando darwin dijo que la vida ha comenzado en la intimidad de las aguas saladas que golpeando las rocas han producido las cadenas de azúcares la formación de las primeras células las colonias de los difusorios de los poliperos para la aglutinación de la vida vegetal y coral en la intimidad de los mares y lentamente por un proceso de adaptación de victoria de la especie muy fuerte por encima de los más débiles llegamos hacia el hombre estar repitiendo la información de Alain Kardec recibida de los espíritus para explicar que la vida no ha aparecido en la tierra conforme la conocemos hoy por ello Alain Kardec a la ciencia espírita con toda justicia merece el segundo puesto de este proceso de la evolución cultural científica y tecnológica porque el alma era un ser conceptual y Alain Kardec vino a decir con la respuesta de los espíritus en la cuestión del número 23 y posteriormente en la 72 de la obra citada el espíritu es el principio inteligente del universo los espíritus son el principio inteligente del universo que llena al mundo afuera de la materia y estos espíritus se comportan como seres que no tienen necesidad del cerebro se comunican vendo mensajes viven pueden vivir en el cerebro sin embargo el cerebro no puede vivir sin ellos los espíritus concordemos que el tercer momento es Charlie Charlie el cuarto momento es Sigmund Freud porque la ciencia espírita demuestra que somos herederos de nuestras pasiones positivas y negativas y como la vida estuvo de manifiesto por un largo periodo en el reino animal nosotros hoy somos herederos de los instintos básicos particularmente del instinto de la reconducción que nos conduce a la perpetuación de la especie la agresividad para la sobrevivencia la violencia que resulta de la superioridad animal para mantenerse en la tierra hasta llegarmos a la razón y posteriormente a la intuición entonces Charlie Charlie y Sigmund Freud estén perfectamente de acuerdo con la ciencia espírita que nos anticiparon y este momento de ingeniería genética también está previsto por la ciencia espírita cuando Alecatec dijo el espiritismo camina al lado de la ciencia pero no se detiene donde la ciencia para porque la ciencia estudia a los efectos y el espiritismo remonta a las causas entonces estemos delante de un desafío que es la causalidad cuando la ingeniería genética habla de clonación habla de investimientos y versiones para conseguir el cambio de una realidad de información genética no puede fugarse de la ciencia espírita porque Allan Kardec en el libro de los espíritus ha preguntado si un cuerpo sin álbum puede vivir y los seres espirituales dijeron que no y derrumbamente que la técnica de clonación consiga crear los factores mesonálicos propiciatorios a la reencarnación será factible como hoy sucede con la inseminación in vitro y día llegará y que se presentarán úteros artificiales para que la mujer tenga la oportunidad de vivir y de amar sin los sufrimientos que la maternidad de la copicia y del periodo de la gestación y entonces la ciencia espírita es el segundo paso en la escala de las grandes conquistas de la ciencia y de la tecnología por su vez afirma la ciencia médica la humanidad tuvo tres periodos extraordinarios de avance médico y estamos viviendo el momento cumbre el primer instante de la evolución fue cuando surgieron las primeras medidas sanitarias fue exactamente cuando Ignacio Simmerweiss habla puesto la higiene que los médicos limpiaron las manos porque en la clínica de obstetricia de Viena Ignacio Simmerweiss percebía que de cada 20 mujeres que se hacían madres 18 se morían de infección corporal estas mujeres eran atendidas por los candidáticos y en la clínica donde eran atendidas por los estudiantes el hábito era de 12 al 14 por cada 20 había alguna cosa peculiar como es que el maestro mataba y el estudiante salvaba Ignacio Lutero y la mujer se moría de infección corporal Ignacio Semmerweiss propuso que los médicos lavara las manos y eso fue una ofensa a punto a punto de el rector de la universidad el doctor Klein decir aquí será como recomienda la tradición quien tenga ideas nuevas que va aplicarlas fuera como ha dicho el emperador Francisco José o tú te submetes al código de la universidad o te expulsemos de Viena él ha preferido ser expulsado de Austria y fue para México y fin a morirse en Bruxelles paradoxalmente contaminado y poseyendo una infección puerperal él que no tenía puerper que no tenía útero como eso ha resultado él tenía una herida en el dedo mínimo y mientras hacía una desecación de cadáver se contaminó a partir de entonces la asepsia pasó a salvar 95% de vidas de cuando se entra en un centro quirúrgico la medida sanitarista a la vez las vacunas ha salvado más vidas que todo el historial médico el segundo momento de la ciencia médica pertenece a Luis Pasteur el padre de la microbiología a él debemos el suero antirrábico las vacunas este hombre extraordinario que era llamado el persecutor de los microorganismos de los bichos voladores porque se detenía mirándolos en un microscopio y a él debemos el segundo momento magno de la vida en la tierra el tercero momento extraordinario de la ciencia médica ha surgido con las microcirugías cuando una persona es víctima de un trastorno a veces cuando tiene un coágulo cuando tiene por ejemplo cualquier problema de naturaleza grave en su organismo y el microcirujano logra libertarlo por intermedio de una pericia que llama la atención por la grandiosidad del tema este sería el tercer momento de la evolución médica y el cuarto es este que estamos enfrentando cuando se piensa en hacer la terapia utilizándose de virus saludables que tenemos en el organismo sacarlo de un órgano e injetarlo en otro conseguir virus sabio para introducir en el organismo enfermo la célula doliente y este virus por multiplicarse restablecer el equilibrio vibratario estamos delante de un desafío extraordinario que es la virosterapia y incluso la fiesta espírita viene explicar la posibilidad de cuando haya la transformación moral del paciente el punto número cuatro de la evolución médica está en la espiritu terapia cuando se pueda trabajar la causa de la enfermedad no hay enfermedades dice la psicosomática hay enfermos hay seres que tienen la condición propiciatoria para que se desinstale la enfermedad dijeron esta mañana aquellos que aquí desertaron sobre la psicopatología particularmente la psicopatología de la obsesión la doctora María de la gracia de en ha presentado la terapia espírita la espíritoterapia y que es necesario cambiar el comportamiento interior para que haga una transformación exterior entonces la viroterapia podrá alcanzar su finalidad cuando el ser sea conocido como es espíritu peri espíritu y matéria solamente así es que la ciencia va a entender porque las células se suicidan porque que no continúa lanzar este crecimiento que tiene una fatalidad biológica porque el espíritu impulsa un vehículo moldeador de bioenergía y el desenvolvimiento de la célula se hace adentro de esta forma para mantener la forma es ser pieza actúa plasma condensa en la materia el peri espíritu cuerpo intermedio es el encargado de mantener las necesidades de la evolución de propiciar los mecanismos evolucionistas entonces somos herederos de nuestras realidades no hay una fatalidad para el mal solamente hay una fatalidad para el bien y por ello toda vez que actuamos equivocadamente y sentimos una falha eso afecta el cuerpo perispiritual que irá moldear una forma deficitaria cuando se pretende introducir por ejemplo código de DNA y del organismo enfermo para cambiar la estructura del cicoto y del efecto tendremos que esperar un cambio de ordem perispiritual porque no hay forma sin que haya forma entonces la ciencia espírita presenta el mecanismo de la virosterapia por intermedio de la terapia transformadora de los seres que es el mecanismo de su vida si al acaso en este momento de mi vida un trastorno emocional que fue llegado a un punto grave por un comportamiento moral alienado imoral por un comportamiento de promiscuidad y despertando me quito la vida con balaço suicidando me muy bien rompo solamente la forma la forma queda se danificada y en la próxima reencarnación el espíritu irá componer para su para su tránsito nada más que una forma deficitaria una macro una micro una idrocefalia una idiotez una perturbación mental que serían resultados de este comportamiento agresivo en contra de la vida porque no siendo el ser humano el autor de la vida no la puede perturbar sin sufrir las consecuencias inevitables entonces la ciencia espírita es causal para la ciencia kardec dijo que en el momento que la ciencia demostrar que estemos equivocados en un punto deberíamos abandonar este punto y seguir la ciencia que ocurre ocurre que el espiritismo está siendo confirmado por la ciencia cuando hacemos el estudio de la doctrina de dánui veremos que el eslazón perdido no está realmente desaparecido no hubo es que este momento entre el pitec antropos eléctus y el hombre sábio ocurrió en el mundo de las causas cuando vinieron los espíritus de otra dimensión de otro sistema y plasmaron en el cuerpo pitec antropos las necesidades para que el alma pudiera progresar y gracias a ello como eran espíritus intelectualizados y no moralizados la caída del ángel luz bello que se transforma este momento nos brindó con una cerebración tan grandiosa que aún no sabemos utilizar de todo mecanismo de nuestro cerebro y nos utilizamos limitadamente de 10% porque aún no alquizamos el nivel intelectual de aquellos que prepararon la indumentaria para la evolución de nosotros que somos terrícolas que venimos etapa etapa como dijo León Denny durmiendo en la piedra adquiriendo sensaciones del sistema nervioso embrionario del vegetal desarrollando el instinto del animal para que en la forma humana tengamos la oportunidad de ser criaturas razonables y después de nos libertarnos de la materia llegarmos a esta posición de seres de la intuición trasladará de una otra parte como Antonio de Padua y estos otros medios portadores de bicorporeta que están de una parte sin materializar y otra para ayudar con la velocidad del pensamiento la ciencia espírita mientras tanto no se detiene en los exámenes del hecho porque tiene una propuesta filosófica y esta propuesta filosófica es fundamentada en la técnica de la reencarnación que la psicología la psiquiatría el psicoanálisis tres personales lograron demostrar en sus laboratorios me acuerdo por ejemplo que en la década de 1880 1890 la terapia regresiva con objetivos y mortales fue realizada por José María con la vida en Barcelona pionero de la regresión de la memoria o equiminencia a la vez fue secundado por Tartanuga por Bufier y posteriormente fue confirmado por el extraordinario director de la escuela politécnica de París el conde Alberto de Grande de Rouchard que hizo regresión de memoria hacia 4, 8, 10 reencarnaciones y dejó la obra clásica las vidas sucesivas entonces hoy la psicología repite los métodos ancestrales de los espiritistas para encontrar la psicogénesis de las enfermedades orgánicas y mentales y encarnaciones anteriores y a la vez para descubrir los trastornos comportamentales la frigidez la hipotencia sexual la dificultad del interrelacionamiento personal los conflictos profundos el tormento de Édipo el tormento que tanto lleva al incesto de Eletra experiencias anteriores cuando los seres sucumbieron bajo la presión de la libido la ciencia espírita ahora es filosofía que explica la razón por la cual estamos en la tierra y todo este proceso de evolución sin embargo no se detiene en la filosofía amplia su abanico de informaciones y alcanza la religión no como una religión a amar sino como la religión cósmica del amor porque Adé Kardec en la tercera parte del libro de los espíritus la dedica integralmente al amor la ley natural la ley que es la base causal de la vida al amor que tiene un ascendente superior a este amor natural de donde saben las diez leyes fundamentales de la vida el espíritismo se hace religión sin culto externo sin ceremonial sin organización eclesiástica sin cualquier formalismo porque la religión en latín como dicen nuestros diccionarios neolatinos portugués y español tiene por objeto re ligar aquello que fue separado y cuando el hombre rompió el vínculo con la divinidad sumergiendo en la tierra y desarrollando los sentimientos básicos de los instintos se entregó a los disparates y ahora hace la vuelta relígase a Dios a la causalidad primera y única del universo la ciencia espírita y su filosofía esta vieja religión que tiene por base al amor porque es doctrina eminentemente cristiana y dijo Allan Kardec y la mediunidad hay que ser ejemplificada religiosamente el espiritismo cristiano y en la cuestión 625 cuando él pregunta cuál es el ser más perfecto que Dios ha brindado al hombre para servirle de modera guía los espíritus contestaron Jesús su doctrina se fundamenta esencialmente en la moral la ética de Jesús que es la ética más extraordinaria con todo el respeto que tenemos por Krishna que tenemos por Buddha que tenemos por los filósofos como Confucius Lao Tseu Hermes Sócrates Prató o Mahoma la moral de Cristo está sintetizada en una palabra a vos que es el fundamento esencial de la vida amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a sí mismo es una trilogía un triángulo equilátero porque esos ángulos son perfectos la grande vertical ascendente es para Dios la descendiente es para la criatura me acuerdo de un poema de un sacerdote francés Michel Quaise él dice Señor por toda mi vida te he buscado y nunca te he encontrado he procurado mi hermano y la muchedumbre y no lo he encontrado también un día mientras tanto sumergiendo en mi realidad interior me he encontrado a mí mismo y para mi sorpresa te he encontrado mi Dios y he encontrado a mi hermano porque la enseñanza es que deberemos amar cuanto nos amamos y aquel que no se ama a nadie lo ama cuando alguien dice yo me detesto pero tengo un grande amor para donar esto es proyección de conflicto no es amor el amor esencial es un sentimiento que brota que crece como una llamarata que ilumina que aquece que nada pide que nada exige que dona es la vida que fluye en abundancia y en totalidad solamente por el amor es que podemos encontrar la humanidad es el fundamento de la solidaridad universal me dice Juan de Ángeles todas las manifestaciones de la vida son actos de amor el odio es una forma de amor que enloquece el deseo la pasión primitiva del sexo es el amor primario el amor animal el rencor es el amor que perdió la dirección estemos delante del amor el sentimiento fraternal es el amor que se expande y me dice que el amor es como una circunferencia el centro del psiquismo divino sus rayos hacen ángulos y entonces tenemos el amor fraternal tenemos el amor social el amor maternal fideal paternal el amor y después el amor es toda la síntesis es normal que un día amemos a alguien porque nos despierta la libido nada de negativo es el impulso es este impulso inconsciente de nuestra anterioridad la motivación el estímulo es esta capitación que nos permite una descarga de adrenalina en la corriente de sangre y el sentimiento viene después de la convivencia cuando desabrocha en la maternidad en la familia en el sentido del perdón en el sentido de la tolerancia alcanzando los puntos cumbres de la verdadera manifestación de Dios es por ello que la ciencia espírita investigando la realidad del ser propone una filosofía transformadora para que en la moral cristiana impondremos la psicoterapia verdadera de la transformación porque en este momento los científicos de la oncología ya no proponen tanto la erradicación de un cáncer la ablación quirúrgica la técnica por intermedio de radioterapia o equivalente propone amor terapia conocemos a personas que tenían temperamentos agresivos o triste y naturalmente hicieron un cáncer se hicieron un cáncer porque en la psicogénesis de un cáncer hay normalmente problemas emocionales del espíritu enfermo aquellos otros fatores que predisponen a la degeneracencia celular son herencias del pasado pero el comportamiento es fator preponderante cuando por ejemplo el hombre es temperamental es macho vive mal el sexo y es dictatorial y le hará un cáncer de próstata es inevitable la opinión no es mía por supuesto es del doctor Bernie Segal el mayor oncólogo vivo de la humanidad y también del doctor de Pachupra y también de Norma todo el equipo de científicos concluyeron estos científicos que la raíz del cáncer de próstata masculino está el temperamento macho poderoso del hombre que va a influenciar en las hormonas la mujer inestable temperamental celosa y que esta angustiada irá a ser un cáncer de mamá porque en el órgano de manutencia de la vida y del pecho está la matriz de toda organización hormonal de grande parte de la organización hormonal y cuando ella adquiere estos sentimientos y produce las toxinas venenosas que genera el canto perispiritual las células se descomponen y entonces hacen formaciones tumorosas que se transforman en malignidad desde que la mente la fuente energética continúa y aquel estado degenerativo el cambio propicia la transformación el doctor Bernie sigue lo de vuestra afirmando la excelencia del amor cuando llegó a su consultorio un hombre de 78 años que tenía una problemática estomacal después de hacerle los exámenes complementares y aducinativos el doctor sigue o constató que le tenía un cáncer avanzado de estómago y le dijo que debería inmediatamente internarse para operarse porque tenía en cuenta todo la edad 78 años la debilidad orgánica y el tiempo que estuvo el cultivo de la cáncer y el hombre dijo doctor yo no me puedo internar inmediatamente y por qué no porque yo soy jardinero y que tiene a ver bueno es que estemos en la primavera yo vivo en esta ciudad para ser belleza yo amo las flores a los vegetales imagínese usted si ahora me interno hago la cirugía perderé la primavera yo volveré después que pase la primavera y el médico le dijo hombre estarás muerto no, no las flores no me dejarán morirme ellos me necesitan y salió seis meses después cuando el médico llega a su consultorio allí está el prontuario y le dice a la enfermera por favor guárdelo este hombre ya se ha muerto y ella dijo no doctor está vivo no, no él tenía un cáncer de estómago su probabilidad de sobrevida era de dos a cuatro meses pero doctor él está ahí fuera mándamelo entrar y el hombre entró y me dijo ahora quiero operarme porque está anunciando el otoño y en este periodo tengo que reposarme fue operado de inmediato era un cáncer brutal se retiró más de mitad del estómago y el médico preparó más o menos para que muriera entre seis o ocho meses le recomendó la terapia graduativa y otras y él no me dijo no doctor yo no necesito yo amo a las flores y se fue el médico se olvidó seis años después el médico retorna a su consultorio y ahí está el pontuario y él dice señora esta vez por favor usted se ha engañado como doctor este hombre se murió hace más de seis años entonces es su espíritu que está ahí fuera porque ahí fuera está este señor que pidió su nombre mándamelo entrar y es un nombre fantástico de ochenta y cuatro años colorado sonriendo y el médico le preguntó que vino a ser usted aquí usted vino a pedirme alguna orientación sí doctor yo me he olvidado de pedirle un consejo salí tan desesperado después de la cirugía que me he olvidado de preguntarle qué es lo que yo puedo comer y al médico le dijo por favor coma acero madera lo que quiera porque usted es una excepción y apuntó en su votoario el amor lo ha salvado la vida yo me recuerdo que al medio Francisco Cáñez de Javier después que estaba considerado imposibilitado de retornar a las actividades cinco años de enfermedad y debilitadora en el mes de diciembre para sorpresa de Brasil y del mundo a los ochenta y siete casi los ochenta y ocho años ha resuelto volver a atender y súbitamente sorprendió a todos atendiendo con una sonrisa y me acuerdo que en los días de la enfermedad las personas decían chico está muriéndose chico está muriéndose y un reportero le preguntó chico es verdad que estás muriéndote no lo sé la gente está con tanta prisa que yo me muera pero yo no tengo prisa ninguna no estoy tanto desesperado para morirme se quiere que me muera cuando estaba también esos momentos terminales el gobierno el gobierno de India la invitó para una unidad de terapia intensiva y ella dijo porque yo lo iré para donde van los parias no puedo recibir un tratamiento especial porque no soy diferente de ellos sobrevivió hasta que la máquina gastada consumió la energía pero ella no se ha muerto ha retornado a la vida entonces es el amor este es el amor que nos reúne que nos integra en el organismo internacional y la hora cuando el amor esté presente en nuestro hogar como ha dicho esta tarde los oradores con mucha propiedad el doctor Martello cuando los padres amen sin perfeccionismo ni castración sin sentido dictatorial ni negligencia cuando el amor constituya este elan de dulzura y nos hermane nos hermanen los unos a los otros que enviaremos a tierra y no es otra cosa que hacen los seres espirituales que descienden del mundo mayor para evitarnos a ascender la mayoría me pregunta cuando virá mi guía cuando descenderá hacia mí y yo le digo cuando ascenderá hasta él ya está la hora de ascendermos de no exigirmos que los espíritus nobles venganse a nuestro valle de angustia pero que salguemos de aquí y construamos en la tierra este mundo nuevo de fraternidad si una persona no simpatiza conmigo está enferma cuando yo no simpatizo con alguien estoy enfermo hay un cambio transformador y es por ello que el tema de este séptimo congreso espiritista colombiano es la fraternidad universal que hay que comenzar autoamándose cada uno a sí propio para poder después amar a su hermano más próximo nuestro prójimo más próximo de nosotros es aquel que está en nuestra casa es fácil amar a una persona extraña con quienes no convivimos es muy difícil amar a aquellos que conocen nuestras imperfecciones y problemas pero recitando amando empezando suavemente iremos cambiando nuestra estructura y entraremos en el cielo hay un coba una anécdota budista que dice que un luchador marcial fue a un hombre santo y él que era una potencia de músculos y conocía las artes marciales le preguntó usted me podría decir cuál es el camino del cielo y cuál es el camino del infierno y el gurú lo miró y dijo ¿para qué quieres saber cuál es el camino del cielo y la ruta del infierno un hombre que se preparó para matar? tú eres un animal te has preparado para combatir te has referendado para la lucha toda tu vida es una tremenda batalla para defender y matar mismo que en nombre de la justicia ¿para qué? un hombre como tú quieres conocer ya que eres un mortal el hombre entonces tomó de la espada la erguió y dijo cállate miserable viejo estúpido o te mato y el viejito le dijo ahí está señor el camino del infierno cuando le guardó la espada el viejito le dijo ahí está el camino del cielo el camino del cielo es el amor que se manifiesta como paciencia compresión tolerancia fraternidad y el camino del infierno es del revés alegre de que nos ofrece una definición del pie es todo aquello que es conforme la ley de Dios y la ley de Dios es el amor por ello que la ciencia cuando vuelva al encuentro con el espíritu tendrá la respuesta de vida en Marte no necesita más que otros positive space finders y que otros robots fallan a Marte a Júpiter o a otra galaxia porque habrá un intercambio espíritu a espíritu cantando las glorias de Dios y este momento de tanta agresividad de tanta violencia evoqué aquel día que va dejando de un hombre que ha preferido la muerte a la reacción que se ha entregado para que otros tuvieran vida mientras él entraba en la vida estos días especiales que seamos nosotros aquellos que podamos decir Señor yo amo vida yo me amo amo la criatura humana déjame servir para que la vida tenga sentido significado por tu amor y la vida y la vida y la vida espírita Señor estamos restaurando el Evangelio y construyendo la era nueva dentro de la fraternidad universal mucha mucha la paz de Dios se cuenta que hace años Dios se presentó cansado de la humanidad terrestre eran tantas las peticiones las blasfemias las contestaciones que la divinidad se sintió cansada y ha resuelto tomando las vacaciones de la administración del planeta terrestre dejándolo solamente por cuenta de Jesús pero para que pudiera cambiarse para una dirección desconocida donde el ser humano no lo encontrara reunió las entidades celestes y en la corte divina presentó el problema aguardando solución dijo que necesitaba de un periodo de reposo el ser humano por su ingratitud no valoraba las bendiciones de la reencarnación la vuelta del pensamiento de Cristo por intermedio de la dotaridad espírita y que algunos se utilizaban de la revelación para intereses personales para conquista de valores de valores adquisitivos monedas finanzas y que él desearía un reposo para después continuar administrando el universo presentada la cuestión los seres subrimes se entremiraron interrogan interrogándose donde debería quedarse la paternidad superior y después de un silencio que se hizo largo un arcángel solicitó permiso y dijo señor yo tengo la idea gustaría de proponer que vosotros os ocultases en las aguas profundas de las bermudas y la tierra misma porque el hombre es tan exterior y vive tan preocupado con sus intereses que allí no encontrarán nunca vuestra divinidad Dios con su presencia superior se detuvo en reflexión y después de algunos instantes dijo no las bermudas no me sirven porque puedo sentir que un día se reencarnará en la tierra un francés llamado Jack que os gustó y él irá a las bermudas y mantendrá un encuentro directo conmigo entonces las bermudas no me sirven un ángel se paró de tocar la arpa el arpa y él dijo señor yo tengo una idea me llega ahora a la mente la esperanza de que la luna vuestra misericordia tendrá oportunidad de reposar el ser humano es muy validoso y como está acostumbrado a mandar las implicaciones a direccionar sus pensamientos negativos al cielo no se acordará de encaminarlos a la luna y allí vosotros estaréis en tranquilidad dios sonrió se detuvo meditando y dijo no la luna no me sirve porque dos pueblos aparecerán en la tierra con el este otro en el oeste que comenzará una disputa y por intermedio de cohetes llegará la luna iré perturbarme demoradamente donde iré descansarme entonces el arpa celeste se leció los ángeles se quedaron disminuyendo los vuelos y había en el cielo un ángel colombiano que tenía la tarea de limpiar el cielo estaba siempre de escoba limpiando para acá para allá se detuvo delante de la exclamación de los ángeles que no tenía idea y dijo padre y todos lo miraron era un ángelito de tercero mundo pero era un ángelito y un ángel del primero mundo mirándolo con un poco de desprecio dijo que quieres quiero opinar porque también nosotros colombianos tenemos inspiración nosotros tenemos doctrina espírita en nuestro país y tenemos idea de proponer a Dios un lugar donde pueda reposar la divinidad mirando con compasión al ejército colombiano de la costa herencia y lo miró y lo miró tomado de un sentimiento de dozura el ángelito se apoyó en el palo de la escoba y dijo señor yo sé de un lugar donde vosotros os ocultaréis y el ser humano no encontrará vuestra misericordia excepto se tiene valor moral de luchar y está dispuesto a vencer las barreras todos nos miraron y entonces yo pregunto donde es este lugar tan maravilloso y el ángelito dijo en el corazón del propio hombre porque ahí solamente irá ese ser que tenga valor moral de profundizar la investigación de sumergir en su interior de hacer viaje hacia adentro y entonces encontrará con vuestra paternidad pero no os perturbará porque estará en condición de mantenerse contemplando y rogando ayuda para el universo y a partir de aquel entonces dice la leyenda Dios abandonó el reino de los cielos y pasó a habitar el corazón del hombre esperando que la criatura tenga el valor de abandonar las excentricidades las exterioridades las ilusiones y haga un viaje directamente a su mundo íntimo donde está el psiquismo divino orientándolo aquello que decía el adivinable Pascal el Dios interior a que se reportaba Platón el Eidos la idea infinita la causalidad a que se refería Jesús el reino de los cielos está dentro vuestro el hombre tiene una tendencia tremenda de hacer un viaje un viaje hacia afuera de conquistar espacios y todo el proceso de la evolución y estequiogenética el proceso de la evolución topológica psicológica filosófica sociológica ha sido hecho lamentablemente hacia afuera conquistando conquistando espacios porque tiene miedo de hacer un viaje hacia adentro si miramos por ejemplo el hombre primitivo para poder mantener la vida busca refugio en la intimidad de la furna allí procrea allí se defiende de los animales pero dominado por impulsos sale de la furna y va a vivir en los paráfitos y en las regiones insalubres los lagos los pantanos y como allí no tenía cómo defenderse de los enemigos vuelve a las florestas y comienza a construir sus clanes a establecer sus pueblos a edificar las naciones y va creciendo conociendo por el instituto gregario y al mismo tiempo por la violencia interna de esta lucha por la sobrevivencia del protótipo superior y va a conquistar despacio cuando viene el imperio romano desvende su poder desde al asio a los mares cercanos al océano al mar mediterráneo a los océanos y conquista el mundo conocido después que el mundo conocido se hace chico limitado bajo la dominación de las regiones el hombre siente necesidad de crecer más y cuando comienza el siglo XVI al apagarse las luces del siglo XV gracias a Cristóbal Colón comienza el viaje en dirección del oeste y conquista este extraordinario continente americano ampliando los límites de la tierra la escuela de sagres en Portugal también sintiendo la emanación divina que el planeta no tenía la forma de un disco teniendo por capital Jerusalén la forma presentada por aquellos que habían anticipado del proceso de la evolución cosmológica habían brindado a la escuela de sagres la certeza que viajándose siempre en la misma dirección sería posible volver al punto de partida demostrando la esferocidad del planeta que parten las carabelas para encontrar el camino marítimo de África y de esa forma llega a las tierras de Brasil Pedro Álvares Cabral en el día 21 de abril del año 1500 América Honduras ya habían sido conquistadas por Colón y lentamente aquellos que llegaron a las playas del Atlántico se entiende el desafío de la selva con eso a viajar conquistando más tierra ampliando los límites y escuchando hablar de las minas de plata de Iquitos y del Perú fíjense los pantanos de Mato Grosso atraveso la cordillera y cuando llegó a Iquitos las minas explotadas ya no tenían más nada por otro lado aquellos que llegaron al Pacífico y que conquistaron el Perú oyen hablar de las minas de oro del viejo Cuiabá y entonces realizan la saga de la conquista de tierras atraveso la cordillera y descenden los pantanos y llegan a Cuiabá cuando las minas aguardadas ya no tienen más nada para brindárseles mientras tanto en la búsqueda de las fortunas y de los tesoros la tierra amplia sus horizontes y se hace cada vez más pequeña y este momento cuando se cree que la tierra está conquistada el hombre que tiene ganas de infinito mira hacia lo alto y se acuerda del sueño mitológico el sueño extraordinario de un ser que intenta volar y utilizándose de la imaginación comienza a volar en dirección del sol que le destruye y que hace que derretiendo la sustancia de que se utiliza caiga en las aguas del mar el sueño de Ícaro fascina la criatura humana y Bartolomeu Lourezo de Guzmán de Sadello construye el primero baile que aciende para empezar la conquista de los espacios siguiendo la trayectoria los admirables hermanos Rai conocen conocen las experiencias del más pesado que el aire y Alberto de Sadello de Sadello de Guzmán anticipa la gloria de conquistar el espacio aéreo haciendo el contorno de la torre los espacios interestelares, ahora nos deslumbran, y tenemos ganas de llegar a Marte, de volar en dirección a los anillos luminosos de Júpiter, y en este momento mismo, un cohete espacial llevando información de la Tierra, está afuera de nuestro sistema, tentando detectar vida, y llevando información de aquellos que vivimos en este planeta, y que somos en la parada admirada de Emmanuel, fermes que nos atrevemos a pensar, porque el hombre tiene tanta gana de conquistar los espacios, y no tiene gana de conquistarse a sí mismo, porque para un viaje hacia afuera, son necesarios equipamientos muy fáciles, producidos por la tecnología, para vencer espacios, para vencer distancia, para vencer personas, son necesarias audacias, coraje, atrevimiento, y por encima de todo, esta gana de poder, para vencer al frágimo, basta una calumnia, para destruir a alguien, basta una sospecha, un balazo, un puñal, un cuchillo, son instrumentos para vencer a nosotros, sin embargo, para vencerse a sí mismo, uno tiene necesidad de valor moral ético, de realidad espiritual, para poder sumergirse en el océano pacífico de su realidad transpersonal, y combatiendo las dificultades y los límites, transformar su inconsciente en conciencia, lograr concientizarse de su realidad, y al hacerlo planificarse de amor, sería posible, al hombre contemporáneo, hacer un viaje en dirección de su mundo íntimo, conseguir la victoria, por encima de sus debilidades, es claro que sí, y hay, como es natural, en cualquier viaje, un mapa, un roteiro, un desafío, cuando vamos viajar, tomamos informaciones al respecto del país, para donde vamos, no queremos informaciones que nos capaciten a una estancia saludable, informaciones de idioma, de moneda, de cambio, de historia, de costumbres, para podermos situarnos, localización geográfica, y este viaje, hacia adentro, qué métodos podríamos disponer, de cuáles, para lograrmos éxito, el Evangelio de Jesús, es el mapa, es el roteiro, es la llave, que nos puede abrir las puertas, de esta aventura, de esta aventura colossal, para la cual, es necesario valor moral, intrepidez, y por encima de todo, una voluntad y orgulia. Tengamos en la mente, el mapa, del país, para donde vamos, y el país, para donde vamos, será, en este momento, Israel, observemos, por ejemplo, Israel, acostado en la orilla del mar Mediterráneo, en la parte superior, cercana de Siria, hay un promotorio, que se va alargando, hacia la Transjordanía, y que desciende, por todo, el estreito, para llegar, al desierto, y brindar un paisaje, maravilloso, será este lugar, para donde viajaremos, y para tenernos, como roteiro, vamos a elegir, el Evangelio, el Nuevo Testamento, este que es heredero, de las enseñanzas de Jesús, el modelo de amor, el ser más perfecto, que la humanidad ya ha encontrado, para ser, fíjale, de guía, y de modelo, todo viaje, nos coloca en una posición, para podernos encontrar, los puntos capitales, entonces, vemos, quedarnos, al norte, de Israel, al norte, de Israel, y del norte, arriba, de Jerusalén, hay una ciudad, una ciudad, que ya era famosa, por las leyendas, pero que se hizo inmortal, por un acontecimiento, que tuvo lugar, en las puertas, de sus murales, había, Israel, un joven, ardiente, apasionado, fiel a la ley, doctor, que representaba, el pueblo, y la corte suprema, del sanedrín, el sinédrio, cuando él, escuchó hablar, de Jesús, fue tomado, por este horror, que es el amor, y que está, adormecido y loco, y comenzó, a perseguir, a aquellos, que seguían, las promesas, y enseñanzas, del hombre, de Nazaret, tomado de horror, ese hombre, oyó decir, que en la ciudad, cercana, en Damasco, había, un seguidor, de Jesús, que le repetía, alguno, de los hechos, sus mandos, sanaban, su palabra, tenía calor, tenía luz, su presencia, irradiaba paz, y quizás, por envidia, Saulo de Tarso, le rogó, al sinédrio, que le cosechiera, cartas, autorizaciones, y recursos, para silenciar, la voz, que estaba, allí en Damasco, estimulando, la rebeldía, y luchando, en contra, del poder, de Israel, Saulo de Tarso, hubiera, asesinado, hacia poco, al joven, Jesús, y Esteban, que no tuvo, reacción, ninguna, que le entregó, el alma, victimado, por la lapidación, que lo ha, perdonado, y eso, ha producido, en el alma, del hombre rebel, una angustia, una desesperación, porque los enanos, que no pueden competir, con los gigantes, los odian, en su pequeñez, en su envidia, y porque no pueden, sobresalir, de sus límites, odian, a aquellos, que son afables, y dulces, y que aman, y todos, dominados, por este sentimiento, de horror, conciencia, de culpa, la conciencia, culpable, en su mundo íntimo, marchó, en dirección, de Damasco, con una, caravana, con guardias, con representantes, del pueblo, comunistas, para poder, destruir, la besoña, de la enseñanza cristiana, y cuenta, el acto, de los apóstoles, que se acercando, de Damasco, y su animal, subitamente, en el entusiasmo, de un día de sol, una luz, pero una luz, tan fuerte, que extinguió, la claridad del día, descendió, y hizo, que el animal, parara, y él se cayera, y esta luz, extraordinaria, que casi, lo ciega, de ella, salió, un ser, trascendiente, que le preguntó, dulcemente, Saulo, 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 ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú, Señor? Yo, yo soy Jesús, aquel, a quien lo cura, y este momento, Saulo de Tarso, reencuentra a su Señor, el escravo, encuentra a su amo, y el servo, encuentra a su patrón, y es tomado de una emoción, comprensible, no tiene duda, no hace preguntas tontas, no disimula, no se permite vacilar, de inmediato, se rinde, y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? y el Señor sorriente, le contesta dulcemente, vete a Damasco, y allí, te será dito aquello que debes hacer, cuando Saulo de Tarso se pone de pie, la tiniebla es total, los ojos están pesados de escamas, y todos que lo miran, lo abandonan, estaba hablando a solas, enloquecerá, el sol del desierto, lo llevara a la locura, se escuchara las preguntas y respuestas de él mismo, pero nadie ha visto a nada, y creyendo que enloqueciera, aquellos que lo aplaudían, aquellos que le brindaban, los homenajes terrestres lo abandonan, y algunos servos le conducen, hacia la entrada de Damasco, donde lo dejan, ellos los pedanías solas, sumergí de la oscuridad interior, con la inquietud, y una esperanza indescribible, tres días después, alguien golpea la puerta, la puerta se abre, y una dulce voz le dice a Saulo, yo soy a María, y el Maestro Jesús, me ha pedido para que me viniera, libertarte de las tinieblas, yo soy aquel, a quien buscabas, y colocando los dedos, y los ojos, ellos se abrieron, las escamas cayeron, y el doctor de la ley, ha vuelto a mirar, y el deslumbrado, se puso de rodillas, y la humanidad conocerá, a partir de entonces, ese herói, a quien debemos, el cristianismo, en el occidente, ese hombre instrumento, de Cristo, que sale a predicar, por la tierra conocida, que está, por toda la orilla, del Mediterráneo, hacia, las islas británicas, que estuvo, en la parte sur de España, que conquistó la Grecia, que conquistó al imperio, y que dio la vida, por amor al maestro, decapitado, en las aguas salvianas de Roma, en el año 67, en el periodo de Nerón, gracias a él, y el cristianismo, ha llegado, hacia nosotros, trayendo la pulcredad, del hombre extraordinario, que fue la tierra, Jesucristo, ahí estamos, en el norte, de Jerusalén, todo viaje, tiene un norte, nuestro norte, es Damasco, y Damasco, se llama, conversión, es necesario, primero convertirse, tener seguridad, de aquello, que se quiere, tener certeza, de lo que te sigue, hacer un examen, de la realidad, y de las apariencias, preguntarse, uno, que quiero yo, de la vida, que soy, de donde he venido, para donde marcho, y después, de reflejar, de meditar, profundamente, de ver, el valor moral, de convertirse, a esa realidad, interior, este norte, saber, que la vida, tiene un sentido, psicológico, no estemos, en la tierra, por azar, no nos encontremos, aquí, por capricho, de destino, tenemos, una fatalidad, evolutiva, la perfección, llegar hacia ella, depende, de nuestro, libre albedrío, y este, libre albedrío, nos impulsa, ahora, a una decisión, a una conversión, a un estado, de alerta, de escoja, de elección, porque, todo viaje, tiene un norte, y este norte, se llama, Damasco, la conversión, pero, de Damasco, si miremos, hacia abajo, encontramos, el sur, y el sur, de Damasco, es, Jerusalén, Jerusalén, de los profetas, que mata, aquellos, que son sus hijos, dijo la Biblia, aquella, Jerusalén, que recibió, a Abraham, que recibió, a Jesús, que recibirá, más tarde, a Abraham, en Jerusalén, hay un acontecimiento, evangélico, que nos invita, a una meditación, profunda, por cuanto, el maestro, Jesús, estaba, en las cercanías, de Jerusalén, un poco, más al sur, cuando, subitamente, él habla, y le pregunta, a Simón Pedro, Pedro, ¿quiénes dicen, los hombres, quién es, el hijo del hombre? Y Pedro, y los apóstoles, emocionados, contestan, unos dicen, que tú eres, Elías, otros afirman, que tú eres, Jeremías, y otros aún, confirman, que tú eres, el Bautista, que estaba muerto, o otro profeta, cualquiera, que ha vuelto, y esta respuesta, tenemos la prueba, de la reencarnación, la evidencia, de la creencia, la reencarnación, por los apóstoles, y también, por los hebreos, que la denominan, Gorgol, no es su idioma hebraico, la Gorgol, la reencarnación hebraica, está en la Torah, uno de los libros sagrados, y es por ello, cuando dicen, que Jesús, podía ser, Elías, Jeremías, 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 un otro profeta, cualquiera, es porque creían, que los muertos, morfían, y le tomaban, un cuerpo de carne, pero, como el maestro, no lo era, a ninguno de ellos, se dirige, directamente, a Pedro, y ahora le preguntan, tú, ¿quién dices, que soy yo? Pedro, tomado de una onda emoción, dice, yo, afirmo, que tú eres, el Mesías, el Hijo de Dios, aquel a quien esperemos, y el maestro, entonces, le contesta, Simón, no fue la carne, ni la sangre, que te revelaron, sino fue el Padre Celestial, quien te ha revelado, demostrando, que no fue el razonamiento, intelectual de Simón, fue una inspiración, mediúnica, porque Pedro, era medio, como veremos, y entonces, el maestro, delante de esta, confirmación, dice ahora, es necesario, que el Hijo del Nobre, vaya a Jerusalén, para sufrir, para ser escorpido, para ser perseguido, para ser anatematizado, y crucificado, y Pedro, tendió el brazo, y le dijo, no, nosotros, no permitiremos, que fallas, y Jesús lo mira, y le da una respuesta, que también es fácil, fascinante, aleja de mí, Satanás, y no perturbes, no tentes a tu Señor, sería, según Pedro, Satanás, por cierto que no, en aquel momento, en que Pedro, tuvo miedo, y que recenó, de su amigo, ser crucificado, permitió, que fuerzas negativas, que espíritus, turbados, y obsesores, que una entidad perversa, también se utilizara, de su malunidad, para temorizar Jesús, y por ello, Jesús lo expulsa, salte, Satanás, no perturbes, a tu Señor, porque los medios, son neutrales, la conducta moral, del medio, conforme, el espiritismo, es que le da, la llave, de equilibrio, de seguridad, su moral, su abnegación, la caridad, constituye, la seguridad, del medio, para que no se haga, instrumento, de las fuerzas, de perturbación, y el maestro, desciende a Jerusalén, y estemos, de la semana, que evoca, aquella tragedia, el homicidio colectivo, la obsesión colectiva, cuando los seres espirituales, invadieron a la tierra, como Karné, que se refiere, en la Génesis, las obsesiones colectivas, que tomo, de una ciudad, de un país, y crucifican al justo, liberando, el pecador, este es el segundo punto, de nuestro viaje, el primero es, el norte, Damasco, la conversión, el segundo es, Jerusalén, el sur, el testimonio, nadie puede adoptar, la idea, si sufrir, las consecuencias, de esta transformación, me hable, de un ser, que se haya, destacado, de la comunidad, y que no haya sido, víctima, de la envidia, de la persecución, de la crueldad, humana, temporal, es clara, dice, regal, y repite, Friedrich Nietzsche, que toda idea nueva, pasa por tres periodos, primero, la idea es negada terriblemente, después, es ridiculizada, y por fin, es aceptada, y es verdad, el definitivo, por ejemplo, al principio, era negado, ferozmente, por las academias, por los académicos, por aquellos, que se consideraban, intelectuales, por filósofos, pensadores, después, experimentó, el ridículo, cuando se comenzó, a decir, que la mediunidad, era psicopatología, era un estado, histérico, era una problemática, esquizofrénica, hasta que el espíritu, lo vino a iluminar, las ciencias psíquicas, y ahora, es aceptada, de algunas academias, ya, y por muchos, académicos, como se refirió, la doctora Maglini, al presentar, la extraordinaria, Elizabeth Kubler-Ross, esta madre, de la tanantología, confirmando, las realidades espíritas, ella, y más de doscientos, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, que constituyen, la era nueva, de la psicología, transpersonal, o cuarta fuerza, de psicología, entonces, cuando tomamos, una decisión, de sermos mejores, para nosotros mismos, sufrimos, del testimonio, no nos comprenden, en la familia, cuantas personas, me dicen, creo que, está perturbado, de la mente, y yo, pergunto, ¿por qué? Porque adhéreo, al espiritismo, y eso, produce trastornos, sí, porque era una persona, que le gustaba, de tomar tragos, que le gustaba, del sexo, desagrado, que le gustaba, del tabaco, que le gustaba, y ahora, no me gusta más, es una aberración, porque lo normal, es aberrante, y la inmoralidad, la plodiscuidad, son estados, de normalidad, y otros, que dicen, señoras, que dicen, mi esposo, ahora, es de pirinismo, no cuento, con él, para nada, para bailes, para diversiones, solamente, que él, está pensando, en Jesucristo, en la caridad, imagínate, de cuando, no es una barbaridad, digo, eso es de verdad, mejor sería, que tuviera, en el carnaval, en el carnaval, de Barranquilla, que arreglar, de Salvador, y de resiste, donde la locura, está en la calle, donde la perversión, sonreír, y la brutalidad, entonces, le parece, a usted, le pregunto, que este cambio, para mejor, es malo, es claro, porque me quita, las ilusiones, y a veces, se separan, las parejas, porque alguien, se ha transformado, pero eso, no afecta, no hay dificultad, y que disminuya, es la ardor, del ideal, a veces, impulsa más, se vuelve más, cuando la persona, se siente perseguida, y comprendida, más se, entrega, a la causa, porque no tiene interés, con las cosas, exteriores, por lo tanto, el segundo, punto, de nuestro viaje, es Jerusalén, Jerusalén, es el testimonio, nuestra adhesión, a vida saludable, nos va a imponer, testimonios, y comprensiones, yo fui funcionario público, es decir, funcionario del gobierno, y funcionario del gobierno, normalmente, porque gana poco, trabaja poco, en toda parte del mundo, en aquel entonces, trabajábamos, poco, pero trabajábamos, yo era el único espiritista, en un edificio, de trece pisos, y los colegas míos, me ridiculizaban, me hacían bromas, y me preparaban trampas, de toda forma, y nunca me olvidaré, que una vez, yo estaba trabajando, cuando llegó un señor, un caballero, muy bien presentado, y yo era jefe de sesión, y en el servicio público, trabajar para el gobierno, es una prueba, ser jefe, es una expiación, y yo tuve la expiación, porque cuando fui, convidado para dirigir el grupo, mis colegas dijeron, ahora de paso, que maravilla, porque tú eres espiritista, se acordaron, y tú no irás, señalás alta, cuando no vengamos, por causa de la caridad, ¿no? yo le dije, sí, ahora sí, que señalaré la falta, para ese caridad, el gobierno que me paga, entonces ustedes, tienen una idea, del clima maravilloso, donde yo vivía, y llegó este caballero, me viró, y los colegas, se pararon, las máquinas, mecanográficas, se pararon, las bocas, se calaron, y cuando eso sucede, en una institución, pública, gubernamental, alguien, se ha muerto, está muriéndose, y yo me di cuenta, que me había preparado, la trepa, y el señor, me miró, y me preguntó así, ¿tú eres, Divaldo? Yo le dije, sí, soy Divaldo, él dio un paso hacia atrás, pero tú eres, Divaldo Franco, sí señor, soy Divaldo Franco, y ahora tomó, una actitud dramática, tú eres, en verdad, Divaldo Pereira, Franco, yo le dije, yo era, pero usted está contando a dudas, que también estoy con dudas, pero la seguridad, tiene mis padres, y mis documentos, tiene este nombre, no se dio señor Divaldo, no se aburra, por favor, es que yo, me dijeron que usted, es, me ha dicho, que usted, yo le dije, mire señor, dígamelo, porque hoy se dice, lo que no somos, imagínese lo que somos, como que soy, no, me ha dicho que, usted es espiritista, yo le dije, oh, sí, yo soy, espiritista, y abri un auto, porque yo pago impuesto, y la constitución del Brasil, de 1946, nos permite, su parte segunda, adoptar, la creencia, que nos complazca, desde que, no perjudiquemos a nadie, y como yo soy ciudadano, yo tengo derecho, de elegir, el señor Divaldo, por favor, no se moleste, yo soy, psiquiatra, lo que me sorprendí, de aquel entonces, de los años 60, un psiquiatra, era un pequeño dios, era catedrático, imagínese, señor Divaldo, que yo soy, catedrático, de psiquiatría, de la Federación, de la Universidad, de la Facultad, de Medicina, de Bahía, soy doctor, honoris causa, y soy doctor, honoris causa, y a medida que el hombre, iba diciendo, yo fui disminuyendo, disminuyendo, pues yo soy solamente, mecanógrafo, médico diploma, solamente me he recibido, y eso, era una falta de caridad, yo digo, bueno doctor, ¿en qué le puedo hacer útero? señor Divaldo, es que me ha dicho, que ustedes, los colegas, están preparados, para la vista, es que usted, usted, me dijeron, que usted es medio, es verdad, yo le dije, sí, es verdad, pero usted, no me parece medio, yo me quedé sorprendido, y le pregunté, ¿y por qué no parezco? Porque todos los medios, señor Divaldo, son raros, ¿eh? Es siempre, son tantas, yo le dije, mira, y decir que todos los medios, somos locos, y yo, sí, doctor, y los colegas, comenzaron a reírse, era un chiste fantástico, yo muy calmadamente le pregunté, doctor, yo no soy nada, soy mecanógrafo de la institución, y me gustaría de hacerle una pregunta sola, porque el doctor es catedrático, me hizo un inquérito que no es administrativo, y le he contestado con una sonrisa, ¿me permite hacerle una pregunta? Con gusto, señor Divaldo, yo le pregunté, ¿y usted, doctor, es medio? No. ¿Por qué pregunta? Porque me parece bastante. Señor, ¿por qué me accede? Y le pregunté, no entiendo, no soy de una familia modesta, mi madre era analfabetta, mi padre, un hombre muy modesto, pero ellos me han enseñado, que toda vez, que me haga un elogio, yo lo devuelva, y tengo seguridad, que usted ha venido aquí, para elogiarme, porque no puedo concebir, que un psiquiatra, salga de su consultorio, para venir a hablar, a una persona, que no conoce, que está trabajando, para tener dignidad, y le diga que es eso, esta fuerte, que yo no sé, lo que significa, excepto, si el doctor es un psicópata, y no un psiquiatra. Y él le salió, y los colegas me miraron, era ridículo, que se repitió, tantas veces, y tantas otras, que uno termina acostumbrándose. Entonces, el segundo punto del viaje, se llama, Jerusalén, Jerusalén, es el testimonio. De Jerusalén, si miramos, hacia la izquierda, hay una ciudad, que, se hará famosa, en el Evangelio. Esta ciudad, está al este, de Jerusalén. Estemos viajando, por lo tanto, para los cuatro putos cardenales. Y el Maestro Jesús, está un día, caminando, cuando de él, se acercó, el doctor de la ley, y para turbájalo, por intermedio, de una técnica, perturbadora, le preguntó, Señor, ¿qué es necesario hacer, para entrar, en el reino de los cielos? Y el Maestro le preguntó, ¿qué dice la ley? Bueno, amar a Dios, y yo lo amo. Eh, respetar a la familia, y el respeto. No querer nada, no codijar, cosa ninguna. No adulterar, no robar, no matar, honrar al padre, a la madre. Todo eso yo hago. Sí, y haces muy bien, pero una cosa te falta, amar a tu prójimo. Y el hombre, ahora, que es técnico en el sofismo, y desea confundir a Jesús, le pregunta con ironía, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús cuenta, la más extraordinaria parábola, que el mundo conoce, de Sevilla, de Jerusalén. A Jericó, un hombre, que fue asaltado, por malheciores, que lo robaron, que lo golpearon, y que lo dejaron, a la orilla de la ruta, destrozado y a solas. Por ese mismo camino vino, doctor de la ley, que mirándolo, se alejó, para no tener problemas. De inmediato, el vino de vida, que lo percibiendo, lo dejó, pero después vino samaritano. ¿Para qué podamos ubicarnos? La Samaría, es una región entre, Asiria, antigua, Siria, hoy, y Judea. Los asirios, intentaron conquistar, Jerusalén, y llegando allí, no conseguieron, ultrapasar los límites, y tomaron la Samaría, mandaron a la esclavitud, de los hombres válidos, mataron a los niños, se utilizaron de las mujeres, y cuando fueron abatidos, y abandonaron la Samaría, este pueblo, quedó para los hebreos, como un pueblo mestizo, mezclado, inferior, porque sus descendientes, no tenían más, el sangre, de la descendencia, de Abraham. Y los samaritanos, quedaron chatiados, por ello, pasaron a ser prohibidos, de adorar, en el templo, de Salomón, y erigieron, un templo, en el monte, de Garicín, allí en la Samaría, donde adoraban. Cuando se hablaba, el nombre samaritano, se conociaba, la palabra hebrea, raca, desgraciado, con desdé, y se escorpía, con desprecio. Entonces, el judío, que hubiera sido arrodado, estaba allí, abandonado por lo suyo. Cuando viene, un samaritano, que lo ve, y ahora, observemos la palabra, que se toma de compasión, se envuelve, emocionalmente, aquel hombre, era érito y atado, y su hermano, lo carga, lo limpia, le pone, párselo en las heridas, le da, vino, para fortalecerlo, lo pone, su animal, lo lleva, a una hospedaría, y él le dice, al responsable, cuídale, te lo pago, de anticipado, y si por acaso, le gasta algo más, cuando retorne, se lo pagaré, y se va, después de esta historia, que es la técnica, de la ciencia social, que es la técnica del amor, y la caridad más alta, y el maestro, y el maestro, le pregunta, al hipócrita, para ti, ¿quién fue el prójimo, del hombre, caído, en la carretera, de Jericó, y el que era astuto, dice, aquel, que para coelho, son de misericordia, y el maestro, concluye, vete tú, y hazlo, lo mismo, ahí tenemos, el tercero punto, de nuestro viaje, es Jericó, si el norte, es Damasco, y el Damasco, es la conversión, el sur, es Jerusalén, que es el testimonio, el este, es Jericó, que es la caridad, la divulgación, el devotamiento, la fraternidad, es el tercero punto, de nuestro viaje interior, y mirándose, del este, hacia oeste, se ve una ciudad, llamada, Emaús, narran, los actos, de los apóstoles, de aquellos días, aquellos terribles días, dos hombres salen, de Jerusalén, y demandan, a Emaús, y cuantaristas, ya dentro, de los acontecimientos, al salir, de la puerta, de la ciudad, de ellos, se acercan, peregrinos, y les preguntan, ¿qué ides hablando? hablamos, de la tragedia, ¿a qué os referirnos? Al acá, sois extranjero, que no sabéis, de aquello, que ha acontecido, en Jerusalén, los últimos días, y le narran, la tragedia, del calzario, la traición, de Judas, la defección, de Pedro, la amargura, el miedo, y este ser desconocido, les habla, les habla, con la dulzura, con la sabiduría, con belleza, que todo el viaje, se hace rápido, y cuando llego, a Emaús, y va a llegar, a una hospitalaría, el hombre prepara, para continuar, y uno de ellos, de nombre Cleófas, recibiendo, que el viajante, se va, para mí, es un momento, de rara belleza, le dice, Señor, quédate con nosotros, la tarde cae, las sombras llegan, quédate con nosotros, Señor, y él, concorda, se adentra, y en la mesa, cuando llega, el momento de, cortar el pan, él lo ergue, y los, viajantes, ven las llagas, parte el pan, la fenda, cae de sus ojos, y ellos, deslumbrados, deciden, que es Jesús, resucitado, que es Jesús vivo, y tomado de emoción, maestra, y él, desaparece, entonces, los dos, vienen, desesperados, de vuelta, a Jerusalén, para narrar, la prueba nueva, de la inmortalidad, y de la vuelta, de la comunicabilidad, de Jesús, de este maravilloso, fenómeno, de ectofrasmia, de materialización, el cuarto punto, de nuestro viaje, es el oeste, el oeste, el oeste es, Emaús, Emaús, significa, acompañamiento, porque al norte, ustedes, nunca se olvidarán, al norte, de Damasco, la conversión, la conversión, impone, la transformación, moral, el testimonio, al sur, en Jerusalén, pero, de inmediato, a la acción, del pie, en Jericó, y al acompañamiento, de aquellos, que son débiles, cuando, de fe, el amor, comienza, el proceso, de recuperación, no puede, quedarse a solas, para no tener, recidiva, para no desequilibrarse, no basta, ayudar e irse, es necesario, ayudar y quedarse, y volver, entonces, este viaje interior, propone, la conversión, el testimonio, cual, diversa, cual, y guía, si hacesse, mardir, si masoquismo, como lo hizo Jesús, después, es la acción, de la caridad, y la permanencia, y la labor, saternal, ayudando, sin desición, porque, Jesucristo, así ha hecho, y la demanda, Jesús, los emisarios, teciendo, hacia nosotros, para impulsarnos, al avance, para conducirnos, a la plenitud, si mirarmos, norte, sur, leste, oeste, oeste, tenemos un símbolo, una cruz, la cruz, que fue un instrumento de vergüenza, que los romanos utilizaban para punir, para castigar, después de Jesús, ya no es más un instrumento de suplicio, la grande vertical, la grande vertical, es la perpendicular, que lleva a Dios, la horizontal, son las alas, la grande perpendicular, es el amor, las alas, son el conocimiento, que produce con el amor, la sabiduría, un hombre crucificado, pero extraordinariamente, este hombre, no es un vencido, por primera vez, este vencido, es vencedor, él no está caído, está de pie, de brazos abiertos, para afagar, él, una actitud de fraternidad, no está en la tierra tomado, no está en el cielo, como rey, pero es en la tierra, y el cielo, como un puente, por donde llegaremos a Dios, este Jesús, ya no es para nosotros, más que el Cristo muerto, el hombre de la cruz, de la vergüenza, es el ser, que está en la calle, que está en la oscuridad, de nuestros sufrimientos, que está en el bordel, que está en el palacio, porque el dolor, es la fase oculta del amor, mientras no llega el amor, el dolor trabaja, mientras no llega la luz, la oscuridad permanece, entonces es necesario, hacer un viaje, hacia adentro, para encontrar Dios, y es indispensable, abrir los brazos, en la cruz de las pruebas, sin reclamación, sin amargura, espiritistas, la doctrina espírita, nos trae Jesucristo de vuelta, no es un fadalio de amargura, no constituimos un grupo, de personas, caracterizadas, solamente por conflictos, por complejos, de inferioridad, de superioridad, de nazisismo, somos el rebaño, que irá por cierto, transformar la tierra, por intermedio, de nuestros ejemplos, él era, y es la luz del mundo, y nosotros somos, los férnagas, que brillamos en la oscuridad, él es la puerta, el mando dice, que Jesús es la puerta, y a la encarnada, que la llave, que la abre, la doctrina espírita, es la ruta, y nosotros somos, los nuevos cantantes, de la nueva era, hablando de fraternidad, teniendo por modelo, a Jesús, que es, la característica, extrema del amor, antes de él, la tierra, se caracterizaba, por la violencia, por el barbarismo, por la guerra, sus vultos, más célebres, se llamaron, Azur Banipal, Aníbal, Alejandro Magno, de Macedonia, la curiosidad, y cipián africano, él vive y cambió, la estructura, socio-filosófico, moral de la humanidad, pero después de él, la humanidad, aún se caracteriza, por aquellos, como Constantino, vencedores, como Calóvez, luchadores, como Napoleón, guerreros, como Hitler, y tantos otros, sin embargo después de él, también, por bajar, descartar el sangrán, yo amo a Jesús, y recelo a los cristianos, porque era Inglaterra cristiana, que esmagaba India, pero que él dijo, para mí me bastaron, doce líneas, de su evangelio, el sermón de la montaña, yo amo a Jesús, que cambió mi vida, después que leí, las mil aventuranzas, después de él, nosotros escuchamos hablar, de Teresa Navila, de Francisco de Asís, de Antonio de Padua, oímos hablar, de Pedro Clavel, de Francisco Cándido Javier, de María Teresa, de Pastor de Albechubá, después de él, oímos hablar, en el corazón, el mensaje, de la transformación moral, no temamos, no receemos, no recelemos, sigamos, tengamos valor, de enfrentar la lucha, aquel que sucumbe, por el miedo, no merece la postura, de un ser pensante, cuando dejemos, que al miedo, nos dominio, el preconceito, el perjuicio, ya perdemos, la mitad, de la batalla, no nos preocupemos, si perdemos, una u otra batalla, lo que decide, la guerra, es la batalla final, y nosotros mismos, en contra de nuestro egoísmo, del egoísmo, del orgullo, de nuestra infernidad, y sigamos, una voz, viene de quebrada, y quebrada, y dice, venid, a mí, a vosotros, que tendréis sufrimiento, tomate sobre vuestros hombros, mi fardo, recebe, mi jugo, mi fardo es liviano, mi jugo, es suave, venid, lo, vos espero, yo soy al camino, de la verdad, y de la vida, entonces, siguiendo, lo, iremos decir, a nuestro Dios íntimo, que está dentro, nuestro Señor, yo amo la vida, que para mí, es bella, y es consentida, quiero decirte, de mi alegría, de mi felicidad, de mi eufania, muchísimas gracias, Señor, por todo, que me has regalado, por todo, que he desfrutado, gracias, por el sol, y la luna, por el día, y la noche, por los ojos míos, que puede acompañar, al pájaro, que vuela, las flores, de todos los colores, pero delante, de los ojos míos, me detengo, a contemplar, los ciegos, que sufren, la oscuridad, que topiesen, la sociedad, que caminan, dolorosamente, la soledad, por ellos, te pido, y confío, que después, de esta vida, en la otra, consentida, volverán a mirar, gracias, por los oídos míos, que me fueron dados, por Dios, oídos que oyen, la música, del cancionero, la voz, del ganadero, oídos que oyen, la música, del pueblo, que se da la calle, zambá, y la melodía, de los inmortales, que se oye, una vez, y no se olvida, jamás, por la felicidad, de oír, por los sordos, te quiero pedir, yo sé, que después, de esta prueba, y la vida nueva, volverán a escuchar, gracias, por mi voz, y por su voz, por la voz, que canta, que ama, que enseña, que alfabetiza, que legisla, por la voz, que saltea, una canción, y que tu nombre, repite, con dulce, la emoción, pero delante, de mi melodía, yo detecte, la tierra, los que sufren, de afasia, que no canta, de noche, que no hablo, de día, oro, por ellos, porque sé, que después, de sufrir, nuevos sonidos, irán emitir, gracias, por mis manos, por las manos, de adióces, que aran, que siembran, que acarician, menos de ternura, que libertan, de la amargura, menos de caridad, y que estrella manos, menos de solidaridad, menos que ayuda, a vejez, a la enfermedad, al sufrimiento, por las manos, que retenden en el seno, el hijo, de un cuerpo ajeno, y por los pies, que me conduce, a caminar, gracias, Señor, porque puedo marchar, delante, de mi cuerpo, perfecto, te quiero, lo har, decirte, que miro, a aquellos, que están destrozados, amargados, paralizados, inmovilizados, por ellos, te ruego, yo sé, que después, de esta reencarnación, superada, la expiación, volver a marchar, gracias, por ti, por mi hogar, es tan maravilloso, tener un hogar, no es importante, si este hogar, es una mansión, una casa, una vida, miseria, unido, una casa, en el camino, un departamento, duplex, una versión, sea lo que sea, que adentro de él, haya, la presencia, del amor, del amor, del padre, de madre, de hermano, de amigo, de mujer, de marido, de alguien, que me quede, a la mano, por lo menos, la presencia, de un pecho, pero si yo, no tengo a nada, ni a nadie, ni un techo, para cubrirme, o una cama, para acostarme, y así, reclamaré, ni protestaré, porque te tengo a ti, y quiero decirte, gracias, Señor, porque nací, gracias por tu amor, por su atención, muchísimas gracias.